Ok. Año nuevo en directo. ¿Y después saldrás o ya no? Pero o sea, tú no sales en año nuevo, qué raro. No, es que yo lo que hacía era... O sea, la tradición es que como yo vivía muy cerca de playa, yo vivía cinco minutos de playa. Entonces lo que salíamos a hacer en año nuevo era ir a la playa, armar una fogata y pasar el año nuevo allí. Es esta piola, pero es muy inseguro aquí donde vivo. En todo Perú, creo. Está bien, pero como no hay casi nadie, pues... Por eso mismo, si te matan, nadie te ve. Una vez cuando vivía allá, pasó que fuimos con mi familia y mi expareja a la playa. Y entonces, nada, yo me fui un momento, porque mi padre me dijo, ¿Quieres aprender a conducir un 4x4? Estos así que son, pues esos carritos, pues. Y yo así de sí, no sé qué. Y entonces fuimos por la playa con el carrito. Y en eso, pues, mi expareja y mi madre se quedaron juntos hablando en la playa, pues sí, normal, en una esquina. Pero en eso, pasa como una gente como pasándose una mochila raro, así como tal. Digamos que mi expareja tenía calle. Entonces dice, esta actitud está rara, ¿no? Y entonces en una de esas, cuando pasan de izquierda a derecha y vuelven a pasar derecha a izquierda, se notaba que ya iban a empezar a caminar hacia ellos dos. Y mi madre y mi expareja estaban bebiendo una cerveza y viene mi pareja, rompe la botella y dice, o sea, y los amenazo con la botella, dice, no se acerquen. Así, de vergaso. Y los cabrones sí se notaba que querían robarles. Y luego los manes se fueron. Vente conmigo, por favor. Y fue literalmente llegar al 4x4. Del 4x4, perdón. Y así de que, oigan, casi nos intentan robar, ¿sabes? Casi nos roban. Si no fuera porque el nombre de mi expareja hizo tal cosa, nos robaban. Y quién sabe qué más. Porque encima los que iban a robar como que fingieron que tenían un arma en la mochila. Como que hicieron el gesto de que tenían un arma en la mochila, pero les valió verga. A ver. A la mierda, hay que matar el boss. Y así fue como zafaron. Y así fue como zafaron. Seguro.